Hola, hola, al que no me conoce, yo soy Joana Lombardi, soy Danielai, sígueme, ¿sabes qué se me ocurrió hoy? Venir aquí, en Marina Plaza hoy, miren a mi fondo, miren que belleza, y vamos a empezar nuestro recorrido en el día de hoy, véganse conmigo, uy, un amiguito, el sol está hermosísimo hoy, señores, hermoso, seguimos, seguimos por aquí, quiero que estén conmigo recorriendo hoy Marina Plaza, Marina Plaza es un centro comercial que queda aquí, la ciudad de Cumaná, a mi fondo está la avenida parimetral, esto es el estacionamiento de Marina Plaza, muy bien señores, el estacionamiento, ahí al fondo es grande, este es un centro comercial muy bonito, 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 a recorrer, un está el cine arriba, así vamos caminandito y observando un poco, un de cada cosa aquí en este centro comercial, hay algo que siempre me ha llamado la atención aquí, pues seguimos caminandito, aquí, 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 aqui, aquí, 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 aquí Centro Comercial miren este dicho tan bonito me gustó hasta el próximo café que bonito les sigo mostrando seguimos caminando seguimos viendo las cosas que quedan aquí en Marina Plaza de Centro Comercial aquí la brisa es rica es muy agradable es agradable estar en este lugar respirar aire fresco frente al mar como ya les digo respirar aire fresco frente al mar miren esta belleza que les pienso entrar sé que les va a gustar miren conmigo miren 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 el mar espectacular miren miren que bello está precioso miren miren esta es la Marina Plaza Marina Plaza de la ciudad de Cumaná que hermoso y al final si logran ver eso al final allá ese cerro que se ve al final esas montañas es Araya nuestra preciosa Araya pero aquí les sigo mostrando lo que es Marina Plaza el centro comercial que queda en Cumaná nuestra ciudad bueno seguimos caminanditos seguimos caminanditos es una belleza por todos lados caminar y siempre disfrutar de este mar de este mar hermoso que he hecho a mi en lo personal me encanta este lugar un lugar muy bonito tranquilo agradable preciosísimo bello bello las instalaciones son hermosas una academia gastronómica cosa que si me vine temprano muy temprano aquí del centro comercial por aquí voy subiendo las escaleras porque ya no se si vieron un video anterior que los ascensores me gustan poco porque la verdad me dan un poco de susto siento un vacío del estómago terrible aquí estamos por lo menos en el centro comercial no hay ascensores como está de tres pisos y es fácil subir las escaleras y como ya les digo muy bien es esto señores esta es nuestra marina plaza ah ya eso que logran ver ahí es marina así se llama y es muy bonito compartir imagínense compartir un desayuno que rico este es un lugar bonito fresco para disfrutar venir y pasarla tranquilo chévere aquí en este lugar se respira un ambiente divino divino que belleza muy mal estar aquí un ratico o un rato como quieras venir caminar distraerte respirar aire fresco muy bonito de verdad es muy bonito bueno como les dije es muy bonito agradable yo soy una de las que le encanta el mar la brisa su olor todo todo absolutamente todo el sol el calor todas esas cosas todo ese conjunto yo soy yo soy Ana Lombardi si te gustó mi video por favor darle like no olvides seguirme dejar tus comentarios y yo estaré respondiendo a la breve de la música yo Ana Lombardi por YouTube nuestra Marina Plaza a mi me encanta este lugar la verdad me gusta mucho miren unos gatos maullando miren uno detrás del otro que gracioso ven a encontrarme aquí unos gatitos como hay gatos cuatro gatos que bello pues aquí en el centro comercial también hay gatos señores guau miren este lugar aquí dentro de Marina Plaza por el lado del estacionamiento son canchas múltiples miren 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 aquello de Tenis miren 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 el paraíso será ese hotel pero bueno es esto es bonita, bonita, bonita me gusta, me gusta este lugar exactamente estacionamiento wow, miren esto tenis de playa ah, este es boli bol que yo tenis de playa boli bol de playa miren, miren, miren la harina blanquita blanca, blanca, muy bonita miren, miren este lugar exactamente, señores en el estacionamiento del centro comercial aquí les queda no hay pérdida, no hay ninguna pérdida y pues aquí me pueden ver con mi cabello recogido caminando, caminadito ando, ando porque el calor está terrible voy a sentar un ratito aquí a ver si está caliente bueno, hoy está un poco caliente señores, pero bueno aquí estoy seguimos recorriendo todo este lugar y voy a soltar mi cabello como siempre me gusta más bien que me suelto y aquí vamos a agarrar un poquito de sombra aquí que rico pero el sol, bueno, ya saben no puede faltar aquí en nuestra ciudad este lugar está muy bonito miren, que chévere miren, que van a hacer para allá parquecito para los niños ven papi siéntate aquí papi aquí un ratito anda siéntate sin miedo está muy caliente vamos a ver no, no está caliente está frío dale, siéntate un ratito dale, que está rico anda eso aguántate de las cadenas dale eso papi viste que rico te gusta te gusta que chévere vamos, pues ven ah, que ya va un ratito ya vente pues y se cagó